Ahí le va para todos los románticos enamorados de esta noche Si, bueno, te podías quedar Si la cantamos como Chibuza esta noche Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo le dije que no Que no fue un hasta luego Y que un adiós es un juego Y lo escuché claramente En tus labios, mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Y así te feiré Yo no te puedo castigar 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 Yo necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudiera regresar contigo, ven o tardes Yo te amo, yo te digo, ven Oh sí, mi amor, aquí te esperaré Perdóname, perdóname Si se van, sé que voy a sufrir Si se van, quise ser a vivir Eres mi único amor, mi primer amor Yo me muero sin ti Y si mal reconozco el error No te vi poner a prueba tu amor Tu dolor que canse, nunca imaginé Hoy te pido perdón Perdóname, mi amor Ya no vele mi acto sin ti Prometo que jamás la tentación De volver a vencer Perdóname, mi amor Dame otra politurita Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Prometo que jamás Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname, mi amor Dame otra politurita Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás 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 Amor Mi amor Mi amor Mi amor Perdóname, si te hice mal Y no lo vuelvo a ser, no No volví a pensar Que sin ti, mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Y no Mi amor Solo, en mi amor Esto suena di... . Hey . . . . Esos soñac . .